Ahí está llegando Gustavo Víquez, a los lujos de este famosísimo toro, del robleño, ahí llega, ahí baja su espuela, ahí pide puertas. Gustavo Víquez jalando, adelante, redondeando, redondeando, acelerando, bien Gustavo, bien Gustavo, déjame el aplauso a la despedida de Gustavo Víquez. Ahí se queda, para la foto, se queda para la televisión, segundo aire, se enreda un poquito, Gustavo, Gustavo, ala, paletea, lo lleva, paletea, abramos, toca el casco, toca el casco, alemosle la mano, toca el casco, ahí está saliendo, Gustavo Víquez, nos aplaudiendo. Así, así, así se cumple la jugada y se queda tranquilo, tranquilo el robleño, ¿qué pasó? ¿qué hice? ¿qué no hice? Tranquilo, mejor me voy, dice, y así se cumple la despedida de Gustavo Víquez. Gustavo Víquez, es el de Carre, es el de Carre, es el de Carre, no es, no es, es la pierna, aquí es el de Carre, regalémosle fuerza, palo a su público. Sí, gracias, el de Casco, Gustavo Víquez. Yo quiero decirles que Tavo tenía jodida la isla de Gekko, aún así montó, aquí está sufriendo, por favor la camilla, así para trasladarlo a Tavito, pero, gracias a Dios que yo llevaba el casco, si no me hubiera golpeado fuerte, este es todo robleño, fue el rico. Gracias.